Vamos a un 12 que no echa la ficha ¿Quieres que me chingue? Hijo de su pinchima, pues nada porque la panza no lo va a dejar al wey Sálpela tú, que no se quede raro wey Oh, es que se pone ahí Si ¿Tú crees que la va a echar ahí? Y la cabeza viene hasta atrás ¿Cómo? Así, la vía la deces así No, ya valiste verga si las no Salve No Más cuatro gatos sin que me haces Una Ey No Luchas Ya caíste man jajajaja jajajaja